Tendrás que ponerme Tendrás que ponerme Tendrás que Ahora con mí Tendrás que ponerme Tendrás que Llama Llama a mí Tendrás que ponerme Piensa en mí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí No le hables a él, piensa en mí Llora por mí, llámame a mí No le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero ser muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Ay, que no llores por él Tó, mixto, mixto Tú lo haces, l Buffs, mixto, mixto Tiendas que con él Tiendas que con él Tiendas que con él